Noticias de último momento. Arrestan por segunda vez al apóstol Santiago Zúñiga en las afueras del estadio de Tocoba Colón, ya que él andaba evangelizando en su motocicleta y la policía militar lo detuvo porque no le tocaba el día de salida, ya que el apóstol no respeta las leyes terrenales, sino las de Dios. Entonces arrestan al apóstol por segunda vez. Hace un mes lo habían arrestado la primera vez y le habían quitado su vehículo y ahorita por andar en labor de la evangelización que él realiza, ganando almas para Cristo, fue arrestado por segunda vez. Aquí los videos y esperen más detalles. Esperamos el apoyo de los seguidores de él, compartiendo el video y dándole su respectivo me gusta al video. Y apoyar al apóstol en estos momentos que necesita de nuestro apoyo, ya que es un verdadero hombre de Dios. Dándole seguimiento para sí. No, eso está bueno, no, no. Seguir un hombre de Dios vale la pena. ¿Qué es un papi? No. ¿Qué es un papi? ¿Qué es un hombre de Dios vale la pena? No, no, no. ¿Qué es un papi? Tranquilo. Tranquilo, Santiago. Sereno, papá. Aquí no hay miedo porque no hay que necesitar. No hay miedo porque no hay miedo porque no hay miedo. Esa palabra en Mateo, 12.30. Que el que no es conmigo contra mí es. Pero es tan ser, papá, mi amor. Pidiendo mi oración, papá. Y la presento, papá, en tus manos. Fortalecela, ayudala, papá. Y guardala, papá. Y guardala, entrada y salida de ella. Para que esta mujer no se vaya a atender, padre, amado. Qué lindo, padre. Mira la vida de Jonás Cruz. Que hace una ondillita, nada por la compañera de él. Padre, yo presento a Jonás en tus manos, a él, a papá y a toda la familia. Ahí le dio a la nueva mafica. Claro, por la vida de Jonás, tener misericordia, papá. Siempre cuando llego a la casa de él, me atiendo.